Creo que podemos oír más esta parte. Mira, escúchalo. No, no, los grabes o no, déjalos. Ok, ok, está bien. Vamos. ¡Ey, ey, ey, ey! Paren, paren, paren. ¿Por qué no intentamos grabar algo a dueto juntos? Me encantó cómo suena. ¿Se puede? Sí, sí, gracias. ¡No, un momento! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el dueto que yo quería grabar con Niki? No, 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 pero tu voz suena horrible con la de Nico. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Niki y yo nos complementamos perfectamente. En cambio, la voz de Valentina suena especial, mágica, se complementa muy bien el uno al otro. Está increíble, vamos a grabar algo, ¿no? No. No podría estar más de acuerdo. No es justo. Entonces, todo el día antileonorístico no nos permite, no. Leonora, te voy a pedir un favor, que nos dejes terminar de grabar, ¿sí? Y, no sé, te puedes ir a tu casa a pintarte las uñas o a laciarte el pelo, a jugar al saludcito de belleza, no sé. ¡Ey! ¿Me estás echando? No, 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 para nada. Pero es que tú eres la novia de Nico, entonces necesito al Nico concentrado en este momento. Leonora, ya no pasa nada. Nos vemos luego, ¿va? Bueno, vale, va, va, fuera, fuera. Entonces, ¿qué, chicos, grabamos? ¿Intentamos? No, no, espera, espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tienes que llevarte todo esto, miren. Tienes que llevarte esto, así. Sí, no, agarra todo, agarrándote. No lo tires, no lo tires, es muy importante. Esto se los pones a ellos en la cabeza para que empecemos a grabar. Rápido, rap, el tiempo es oro, el tiempo es oro. Oye, no te caigas, no te caigas. Ve, rápido, rápido. No, no te caigas, no te caigas. 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 No lo rompas. A ver, yo ya me las tomo. Gracias. Ok. Este va aquí. ¿Están listos? Egin. Este también va aquí. Les digo. Venga, a ver. Venga. ¿Ya están? Ok. Venga, ya. ¿Están? Va a la cuenta. Venga. Tiene un mapa de mi interior. Venga. Venga, no te caigas. Venga mi corazón. Venga, no te caigas, no te caigas. Venga. Venga, no te caigas. Venga, no te caigas.